hola como andan? bueno acá les dejo este video de cuando restauramos los calipres del falcon recibí ayuda de mi tío marco así que bueno gracias tío bueno estábamos liberando espacio en el celular ya que nosotros filmamos y editamos con él y bueno nos encontramos así que acá se los dejo y espero que les guste hola gente como andan? ya me fui del taller hace rato así que ahora estoy acá en mi casa y bueno vamos a seguir limpiando un poco los calipers y bueno les muestro un poco miren acá estamos y estuve limpiando un poquito este como hoy vieron en el taller lo estaba limpiando donde va a ir el cilindro el pistón y bueno traté de limpiar lo más que pude todos habiéndole sacado el fuelle el o-rim así que ahora hay que esperar que vengan los pistóncitos con los fuelle y ponerlos ya tenemos las pastillas tenemos los clavos único que queda por comprar son los cañitos de cobre y las rosquitas las tuerquitas así que si quieren sacar alguna vez esto y no se puede lo ideal es darle calor si le dan calor van a poder despegar el o-rim que se seca se oxida y se clava no hay forma de sacarlo así que lo que hicimos fue soldarle esta tuerca y bueno le clavamos un bulón y con el mango de fuerza lo hicimos girar y bueno se lo movió y salieron es la única forma y aparte de la soldadura lo calentó un poco y pudo pudo soltarse un poco lo mismo hicimos con los chiquitos ven están picados bien estar picados miren ponerlos así así que si estuviera muy poco picado lo lija y bueno sirve un rato más pero bueno lo ideal sería cambiar así que si ya está ahora lo vemos un rato cuando ya estén del todo limpios así que me queda sacarle las puntitas se quebraron un moco es nos vemos un rato miren como verán miren la diferencia de limpio o no limpio es muy muy grande la diferencia así que hay que seguir con esos dos y con este pero miren miren la diferencia es increíble hoy le falta un poquito y bueno ahí pero ahora nos vamos a pintar de color gris un gris de alta temperatura estoy utilizando como este se va a recalentar mucho si es una pintura común puede ser que se empiece a como inflar así a querer salirse la de alta temperatura es la que va siempre que pinten motores cálipres campanas traseras así como lo vea allá tratando esa pintura de alta temperatura así dura dura mucho más así que ahora vamos a tirar un color gris y vamos a ver cómo va quedando así que ahora me voy a poner la impere este y les muestro y después seguimos con avión 2 bueno gente terminamos ya están los cuatro listos ahora hay que darle color pero antes de darle color me tengo que poner a sacarle la las trabitas estas miren como están miren asqueroso esas tengo que sacar y otra vez compramos la pestañeadora para poder hacerle el conito a los cañitos gente como anda bueno se acuerdan que le dije que tenía que sacar las tuequitas le soldamos le soldamos ahí un poco un tornillito igual lo podemos girar así que ya están todos listos y igual miren miren como quedaron miren así que me queda ir al taller a terminar de limpiar a terminar de limpiar bien los calipers y miren que llegó llegó la reparación de los chiquis de los calipers llegó la reparación de los calipers cuando abra les muestro más o menos que trae ahora vamos a ver comprado por MercadoLibre muy buen precio muy buen precio la verdad si quieren comprar vayan a comprarle al mismo chico que yo le compre si quieren les dejo la descripcion ahí en el link muy buen precio así que en esto en esta cajita tengo 6 pistones los 4 chiquitos y los 2 grandes y bueno con todos los retenes con todos los huelles así que vamos a ver un buen precio ya lo dijiste 10 veces es que me encanta el precio bueno esto otro día estaba investigando un poco estos pistones así tipo bendix se usaban en muchos autos así de acá de Argentina se usaban en los Falco en los Torino en las Chevy en el Rolles y bueno tocó el Falco bueno vamos a ver que trae el kit este bueno nuestro ahí este no no lo tuve que atar jajaja mira estos son los puestamentos grandes no hay que ver vamos a comparar con lo que tenía miren esta parece más grande pero ven es exactamente igual está todo bien engrasado está todo bien limpio así que bastante bien vamos a ver vamos a ver si este ahí nada más que no lo me tomaba están sucios voy a verla ayer voy a empezar la Evelyn después con el ruidito jajaja los chiquitos muy buenos muy buenos los chiquitos son de ahí ven como quedan perfecto miren lo que era el chiquito está picado miren muy buenos y bueno estos son para los dos están los cuatro y están los dos grandes estos son como lo habia dicho son los orrin que van aca en el medio y los fuelle que van aca en el filito son para que no entre agua en el interior y no se piquen de huevo y vienen con el pupito del purgado ese la verdad no tengo idea de donde va no se si irá ahí no creo porque trae uno uno o dos uno si alguien sabe donde va me diga no tengo idea de donde va no 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 no